Hola amigos, bienvenidos a este video y hoy vamos a comer paella que se llama, bueno es una paella mixta que lo compré en PrySmart y como siempre y como, oh que rico huele, como siempre que vamos a PrySmart siempre veo las paellas que hay ahí y nunca he podido probarlos hasta ahorita entonces, empecemos oh, el viento me tiene harto y echemos un poquito wow no sabía que la paella también traía pollo ah, ya veo porque es una paella mixta es como, es una paella mar y tierra que emoción wow, pero hay demasiado pollo o sea, todo esto es pollo, no puedo ni sacarlo voy a hacer un desorden oh, vean este pollo que rico esos camarones se ven súper como disecados esperen, creo que se ve un poco oscuro, voy a encender la luz está un poco más claro bueno, tiene almejas, chile eh, tau, 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 no sé cómo se llaman estos ¿cómo se llaman? se me olvidó el nombre eh, camarones esos camarones son disecados, me parece bueno, comamos comamos, amigos se ve todo como eh, se ve brillante oh, por Dios bueno, creo que les mentí porque les dije que nunca lo había probado y ahorita que recuerdo sí lo había probado cuando vas a Pricemart ellos tienen como un poquito de muestra para que lo pruebes siempre he comido de esos siempre he pedido muestras y hasta ahí o sea, hasta el momento es mi primera vez que compro así esto tan grande y probado más de un bocado o sea, delicioso me encanta no sé si han como han probado ustedes cómo comen los camarones porque y y y y y El camarón es súper disecado que ni se siente la cáscara. Recuerdo antes cuando era pequeña, cuando yo me gustaba. Cuando íbamos a China, entonces el papá de mi papá, o sea, mi abuelito de parte de mi papá, se escureció un poco. Bueno, ¿por qué está tan oscuro? Bueno, mi abuelito de parte de mi papá, siempre que íbamos, bueno, antes, él le encantaba cocinar, nos cocinaba, y le encantaba cocinar camarones. Entonces, él me enseñó como a pelar el camarón dentro de tu boca. Yo, yo ya, yo ya. Yo, yo ya, yo ya. es demasiado bien es el chile tan grande pollo ¡Gracias! 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 va a morir también me encantaría que me dejasen preguntas aquí abajo para luego hacer como un para luego hacer como un Q&A video o sea, preguntas y respuestas y sí, pregúntenme lo que quieran yo voy a responder bueno, trataré de responder todas, todas las preguntas posibles voy a comer este pollo estoy viendo a ver si mi cámara se apaga de repente porque ya no tengo memoria qué desorden así es, ¿qué es lo que se apaga de repente? Recientemente leí un comentario Digamos que feo Como que me odia a esa persona Y Más bien me causó un poco de gracia Porque yo no soy de esas personas Que si de verdad no me gusta ver a esa persona O lo aborrezco No me gusta verlo Entonces obviamente no voy a tomar el tiempo De ver sus videos O hasta comentar O sea, más bien no quiero que me robe el tiempo De hasta comentar En uno de los videos de esa persona Que no me gusta Entonces, bueno Hay como un joven ahí No voy a decir nombres Yo creo que el joven si está viendo esto Pues ya sabrá quién es Esa persona ha estado viendo Muchos de mis videos Y ha estado comentando cosas horribles O sea, no entiendo por qué hace eso Si no quiere ver mis videos Entonces no lo vea Cuando yo leí ese comentario Yo, ah bueno Ya no le gusta ver mis videos Ok, todo bien Entonces se puede salir No vea mis videos Listo, bloqueeme Pero el día siguiente Esa persona vuelve a comentar En otro de mis videos Comentando cosas insultantes Entonces, obviamente Yo no voy a tomar el tiempo De comentar De responderle No, gracias Entonces lo dejé ahí Y esta persona vuelve a comentar En mis videos Cosas Cosas muy insultantes Horribles Palabras muy feas Y la verdad es que lo dejé pasar Que él tenga un buen día Que siga haciendo lo que él está haciendo Y si de verdad no quiere ver mis videos Entonces, por favor YouTube es un ambiente libre Si no quieres ver mis videos Salite de mis videos Bloqueame Eliminame Todo lo que quieras Y también he recibido otros comentarios Que decía como Ah por Dios O sea, ella come Y habla Todo asqueroso O sea, como no sé qué Yo la verdad no entiendo Cómo esa persona se toma el tiempo de comentar Y me comentó como un párrafo No entiendo cómo Se toma tanto tiempo O sea, de verdad que tiene Mucho tiempo en sus manos Yo le diría Personita Que si estás viendo este video Y me odias No te gusta ver mis videos Salte de mi video De verdad De verdad que Que no es algo que te beneficie En comentar Cosas tan negativas De una persona Entonces como moraleja Si estás dando vibras negativas Las vibras negativas Vendrán a vos Como Rápido Son Ж� Son S Son 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 Pero bueno, no nunca Pero bueno, nunca hay que ver el lado negativo de las cosas Siempre Pero bueno, nunca hay que ver el lado negativo de las cosas Siempre el lado positivo Pues las cosas buenas, las partes buenas de esa situación o ese momento Mejor dicho, les quiero agradecer de verdad inmensamente Por todos los comentarios tan lindos que siempre me han dejado Me llenan de mucha alegría Y por eso Y voy a leer Y voy a leer un poco los comentarios que he recibido recientemente Para agradecerles Y también me han dicho que les mande saludos Entonces Le quiero mandar saludos a Sofía Saray, Portis Peña Saludos También les quiero mandar saludos a Jesús Alberto Hernández Hola Y también a Janelor Beatriz Posadas López Saludos hasta México Ah, y también estoy leyendo un comentario No voy a decir nombres Esta persona si está viendo este video Pues te voy a decir que estás gastando tu tiempo En comentar cosas tan negativas Pero les voy a leer esto Más bien me voy a reír Dice Pinche culera No sabe comer tacos La culera Los tacos siempre te ponen una tortilla abajo Para que te hagas los tacos Y se ve que eres una pinche Luego en otro comentario me pone Pinche China Regrésate a tu pinche país Japón Odio a la gente que no es de mi país México Pinche japonesa Culera Regrésate a Japón Culera O más bien Eso me parece una canción Culera Pinche culera Regrésate a tu país Eh Oh por Dios Eso es O sea de verdad que hay que ver siempre el lado positivo Siempre hay que reírse ¿No? Y ya Y de verdad que Ah bueno también le quiero mandar saludos a Dan de Leon Saludos hasta California Amo California Y muchos saludos a aquellas personas que últimamente se han suscrito a mi canal Y últimamente han dado esa vibra tan positiva en los comentarios De verdad Como les dije mil veces Que me encantan También me gustaría saber de qué país me están viendo Y si sos de Costa Rica ¿De qué parte sos? Eh No sé Me gustaría saber eso Me da mucha curiosidad Y Ustedes saben amigos Que yo nunca nunca en la vida desperdiciaría comida Entonces como les dije Esto va a ser mi comida de toda la semana Hasta luego Y nunca en la vida Hasta luego